Y aquí está Teo González de México Porque las mujeres cada vez más y más Piden más dinero Damitas, por favor, comprendan al marido No hay oportunidad de ganar tanto dinero Para que ustedes lo gasten así Comprendan al pobre viejo, hombre Porque cambian de novios a casados Yo de novios decía me la quería comer a besos Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? De veras Cumples años de casados, llegan las damitas ¿A poco no? Ay, mi amor, gordo, precioso, bonito Ya cuando empiezan así medio a rechinar Es porque algo quieren Mi amor Gordo Veinticinco años de casados, mi amor ¿Saben lo que son veinticinco años? Y dice, pues, ¿cómo no? Un cuarto de siglo Ay, pero velo por el lado positivo, mi amor ¿Qué me vas a regalar, eh? Dijo, mira De veinticinco años de casados Te voy a llevar a Hawái ¡Ay! ¡Ay! ¡A Hawái! ¡Ay, mi amor, no te me diste, mi rey! ¡Veinticinco años y a Hawái! Y ahora que cumplamos cincuenta Dijo, pues voy por ti Eso es lo que pasa Pero bueno Vengo a platicar un poquito con ustedes de los despistados El despistado Donde quiera, ¿no? Acá el famoso despistado ¿Quién es? Víctor Víctor Víctor, es Víctor El floor manager No, dice por ejemplo El pastuso en México También tenemos Al yucateco El yucateco Tiene una forma de hablar Así como cantando Y aparte Aparte dicen bombas Que la bomba es un verso O sea, alguien le quita bomba Y el otro le dice Pues el que te lo rompió Que te lo componga No Uno dice Bomba Si tú eres del culto cristiano Y yo soy del culto judío Si yo no toco tu culto ¿Por qué me tocas el mío? Bomba Mi suegra se subió a hacer pipí Arriba de un papayo Un guajolote la vio Y le dijo Que arrugado estás, tocayo Pero despistados en todos lados Hay Y los más famosos que tenemos Por ejemplo En México De los que hablamos Es supuestamente el gallego Que tengo amigos gallegos Que en realidad No son nada despistados Pero siempre Hablamos de ellos Que utilizan una gorrita Más o menos así Que además Antes se llamaba boina Ahora se llama indispensable Porque es fundamental O sea, fundamental Para que no se vayan las ideas Dijo Oye, Venancio ¿Qué pasa, Manolo? Dijo Oye, ¿cómo se escribe bala? Dijo Coño, pues como suena Ah Pum No, el espejo Siempre es importante Para ello Imagínense un gallego En el baño Lógicamente Cuando te bañas Con agüita caliente Pues el espejo Se empaña Y el tío este Agarró un trapo Y empezó a limpiarlo Ahí Coño, lo limpias tú O lo limpio yo O aquel que trabajaba también En una sierra de esas Para cortar madera Y ahí estaba entretenido Cortando la madera Cortado De repente se resbala Y Y le corta una oreja ¡Au! ¡Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ponta mi oreja! ¡Coño, Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ha perdido mi oreja! Y lo saqué ¿Pero qué te ha pasado? Dijo Mira, la máquina Me ha cortado la oreja Dijo Hombre, pues vamos a buscarla Y se meten a la serrina La viruta Y empiezan a buscar Y uno encuentra una oreja De este tamaño Dijo Mira, aquí está Dijo No, esa no es la mía Dijo ¿Por qué no es la tuya? Dijo No, la mía traía un lápiz Bueno Y pasan accidentes De todo esto En la sierra Estaba un gallego Cortando madera También ahí Y voltea con otro Dije ¡Eh, Manolo! ¿Qué pasa, Belancio? ¿Cómo estás? ¿Qué? Terminando de acá ¿No vamos a tomar Un ponche de granada O algo? Sí, claro Y nos vamos a comer Ahí una torta española Y unos bulbos a la viscaína Pues venga Claro Y un vino tinto también Para variar Y luego al final Una cerveza Y llega un director Ahí supervisó Dijo Oiga, coño, Jolines Póngote atención A lo que está haciendo Mire, ¿eh? ¿Qué le pasa? Pues hombre Está cortando usted La tierra y la madera Y usted está volteando Para otro lado Platicando aquel Con su amigo Y descuidadamente ¿Qué le pasa? ¿Le puede pasar algún accidente? Dijo Dijo No sea pure jefe Yo tengo muchos años Trabajando en esto Dijo Mire que se le nota la experiencia ¿Cuántos años Tiene trabajando aquí? Dijo Cuatro Bueno, sí tenía experiencia Ya el tío Había dos gallegos hermanos Que se habían comprado Fíjate Comprado Dos motonetas Y Juan andaba feliz En la motoneta Dijo Oye, vamos a tomar nosotros Una copita de algo Venga Se paran en un bar Dijo ¡Ey, chaval! Venga acá ¿Qué pasa, señor? Dijo Cuide usted las dos motonetas Que ahorita nos vamos a tomar Una copita Y regresamos al mismo Y le damos a usted una peceta Sí, sí, señor Está todo bien Bueno, venga ¡Hala! Entre los tipos se toman No, una copa Se coman como cuatro No, ahí se toman como cuatro copas Se tardan un poco Y a la hora que salen Ya no estaban las dos motonetas ¡Ey, chaval! ¿Dónde está, chaval? ¿Qué pasa, señor? Dijo ¿Dónde están las dos motonetas Que les dejamos encargadas? Dijo Coño, se las han robado Hombre, ¿y por qué no entraste a avisarnos Que se las habían robado? Dijo Es que me dio miedo Dijo ¿Miedo? ¿Miedo por qué? Dijo Porque yo creo que Que los que se lo robaron Eran de la ETA Coño ¿De la ETA? ¿Y cómo te diste cuenta Que eran de la ETA? Dijo Porque llegaron Y dijeron Esta pa' ti Y esta pa' mí Bueno Vamos a comprar unos carros Se compra unos carros Aquellos tíos Que cállese la boca Andaba uno con un carro De esos deportivos Lo encienden los carros deportivos ¿No suena de carro deportivo eso? Compraron los dos carros deportivos Y andaban Dice Oye, qué bonito carro traes Venancio Dijo Oye, eso no es nada Mi hermano Manolo Ha comprado otro igualito Dijo Hombre, qué gusto, ¿eh? Dijo ¿Quiere darte una vuelta conmigo? Dijo Sí Dijo Ponte el cinturón de seguridad Claro Y aquel Y aquel ha agarrado así De repente dice Venancio, Venancio El semáforo está en rojo ¿Y aquel creen que se paró? Nada Le aceleró más Se lo pasó Coño, ¿por qué te has pasado el rojo? Dijo Por si no lo sabes Mi hermano y yo Siempre nos pasamos todos los rojos No lo respetamos No pasamos Porque este carro es de un carro deportivo Pero hombre ¿Vas a provocar un accidente? Dijo No, con la rapidez que tenemos Nadie nos llega Pero coño Mira otro rojo Otro semáforo en rojo Se lo pasa coño Que nos vamos a matar Me quiero bajar Pues hasta que se acabe la gasolina Coño Porque yo no me paro Y de repente dice Vaya, vaya, mira Nos tocó un semáforo en verde Y que frena Y el gallego al tablero Coño, jolina ¿Y ahora por qué te has parado, eh? Si el semáforo estaba en verde Dijo Sí ¿Qué tal si viene mi hermano del otro lado? Gracias Que se la siga pasando bien Gracias ¿Qué tal si viene mi hermano del otro lado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!